Se hierva el correloj Todo, al centro y pa' dentro Bien, la cara que está bien guapada Me parece que me ha enviado un momento de una chica de comprensa Bien, guapaditos Ahora, ¿cómo lo hacemos? Los amigos de Matamorza, Monejas ¿Dónde está la copanquera? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Abrusto, abrusto! Chabelo ¿Dónde está Chabelo? Y soy llamado Para las chicas de la botella Peligrosa La chica de la violoncita Así lo que se, sabemos que venimos O para las chicas de la violoncita Baja la violoncita Baja la violoncita Baja la violoncita ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ese chico baila más rico Estaba atrás del... Saludos para los novios, buenas noches, todo para ellos, felicidades, mis felicidades, señora buena compañera, seguimos, y el reflejo norteño, Juan. Para LF Producciones, oiga, allá por ahí vamos a Salud Potosí, México, 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 Chirrito de la chica. ¡Hola, hola, hola! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Adiós, hermano! ¡Chau, chau, 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 eh, eh! Ya, mi compadre también, que está así como toma varias mi compadre. Sigue Chabelo, sigue Chabelo, chau, chau, chau. El chabelo se acaba de la botella, espera con chau, 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 eso, eso, que bárbaro. ¡Adiós, compadre, 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 compadre. Y el grito de la chica de Guapa Fuerte fuerte la chica, ¿dónde están las chicas? De Norte Carolina No, verdad Y los chicos No les hace agua, es agua La traña llena de agua esa cosa Y Zabateri, mi amigo Zabateri Hoy no vas con carita ¿Cómo se baila esta noche? Oye Esta noche se baila con reflejo Oye Oye, oye Para las chiquitinas ¿Dónde están las niñas? Esta noche como baila Eh, eh, eh Oye, oye Oye, oye Eso no vas Público lindo, público conocedor esta noche Hoy no vas, se dejaron venir Sorry Eh, eh Eh, como lo baila, como lo baila, como lo baila, como lo baila Hoy no vas Que va, bueno, que va, bueno Eh Eh No, 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 no No, 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 no Si, pasé Bueno, no, 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 no Eh, 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 eh Hay que acabar con esa botella esta noche Y ahorita abrimos otra ¡Uva! ¡Uva! ¡Oye nomás! ¡Echale Chabelo! ¡Ya vayó! ¡Ya vayó Chabelo! ¡Vamos a ser! ¡Ay Chabelo! ¡Santo de Rayón! ¡Sepa la santa presentada! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Yo te voy a estar concierto! ¡Ay Chabelo! ¡Yuu! ¡Mande! ¡Mande! ¡Y a Chabelo! ¡Y a Chabelo! ¡No habló! ¡No habló! ¡No habló! ¡Sol, sol, sol! 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 ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Oh! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol!